Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenos días, Idalí, mucho gusto en saludarte, Horacio, por supuesto, y a ustedes en casa en esta mitad de semana. Mucho fútbol, gran actividad para mediodía, la selección mexicana, pues tendrá una ocasión inmejorable para acercárselo, pues ya saben, los grandes lejos de casa. Ni siquiera en Estados Unidos y mucho menos ante un rival como de Trigolor. El Trigolor jugará este miércoles contra su más reciente verdugo, la Holanda, que lo dejó fuera de Brasil 2014 de la manera más cruel. ¿Se acuerdan de ese famoso no era penal? Pues alguien, Robben, estará presente este día, jugará con la selección mexicana. Y parece que la selección mexicana trae un gran cuadro, 13.30 de la tarde del partido, y vamos a escuchar a Miguel Herrera. Nuestra idea es venir a hacer un buen partido, dejar claro que México está listo para enfrentar a este tipo de rivales y hacerles buen juego, ¿no? Y ganarles, ganar. Nosotros no venimos por una idea, la revancha, reitero, no es revancha porque no es la misma circunstancia. Pero sí sería algo grato para nuestra afición, y eso es lo que queremos dar siempre, gratificación a nuestra afición. Y esto sería bueno para ellos. Son dos partidos importantes, y mantener el indicto del año sería buenísimo.